Saludos mi raza, desde Houston, Texas No sé si miran por ahí Una ciudad hermosa por acá Saludos mi raza El pata de perro Benny Martínez El pata de perro El pata de perro El pata de perro del corazón mi vida sin tu presencia no quiero vivirla y yo no quiero morirme ya sin tu amor si quieres que yo me muera vuelve a marcharme no olvides que aquel que mata es un criminal y tu con abandonarme me das la muerte la gente que nos conoce que pensará que hago buenas tardes me gustaría tenerlos aquí conmigo aquí a mi mano derecha está el centro de Houston desde el condado Harris este este es el lado juez del condado el lado norte y listo los extraño mucho y ojalá algún día los tengan conmigo son 23, 24 años que no los veo los extraño mucho saludos a la manca es una ciudad muy hermosa nada que decirme me dan ganas de liberar de puro sentimiento muchachos los quiero los amo y los extraño mucho y los extraño y los extraño son que nos acompaña en mi hasta la próxima hasta la próxima